buenos días gente ya estamos por aquí un día más en casa acuarios 4k nuevo vídeo nuevo martes nuevo resumen semanal resumen semanal número 324 creo que son las semanas que llevamos ya con todos vosotros semanitas intensas de calor las que estamos viviendo ya y las que nos esperan a lo largo de este caluroso verano pero bueno más allá de eso van los acuarios prosperando van las plantas prosperando va prosperando todo en el estanque ya tengo ojo los planos secretos y los materiales para construir nuestro jardín vertical que muy pronto mostraremos y que bueno en este vídeo no me ha dado tiempo a grabar nada del estanque pero que os digo yo que ya veréis como merece la pena a ver si esta semana me pongo con con ello y poco a poco tarde a tarde voy sacando ratitos para ir haciéndolo y os saco pronto el vídeo por lo demás vamos a empezar ya este resumen este resumen se canal por este acuario y a ver cómo va con los calores porque todavía no me han llegado los el regimiento ventiladores que tengo que pedir y que qué bueno que a ver cuando a ver cuando llegan en fin esperemos que aguanten vale de momento están a 26 grados más o menos estos peces aguantan perfectamente los 26 grados no pasa nada agua bien oxigenada como comentaba en un short que hice hace poquito con eso más que suficiente los pedidos la verdad que están perfectos las plantas de momento no estoy notando nada si bien es cierto que algunos el hecho por aquí por esta parte se están amarronando un poquito esas hojas pero por lo demás perfecto este acuerdo verdad es que se mantiene espectacular estos bichos o sea mirar le pongo el dedo y me atacan son unas máquinas de matar están todo el día pidiendo comida pero pero literal o sea a saco les encanta la comida en fin que crezcan porque aquí van a quedar espectaculares y nada como pegamos la poda y todo eso en la rota las podemos tener estos y demás pues aún está un poquito a ir rebrotando pero bueno va brotando bien así que nada si bien es cierto que a lo mejor me faltó poder o sea replantar por ahí por la parte central y no está brotando lo bien que tendría que brotar pero bueno fallo mío luego le metemos hay un poquito más de poco este mundo que tenemos y ya está tengo que sacar físines porque las pelotas crecen demasiado y no me gusta aquí hay un pelotón empleo plano de hecho este esta pelota me la voy a cargar la voy a sacar y ya está porque es que tenemos físines por todos lados y tampoco queremos tanto ahí en un plano tan delantero no no pinta mucho pues nada lo quitaremos y así vemos ese canto rodado y por lo demás perfecto y maravilloso este acuario todo bien funciona perfecto esperemos que siga así el resto del verano esperemos que sobreviva a este verano y ya veremos si de cara al otoño lo desmontamos lo dejamos a un tiempecito porque la verdad es que cuando un acuario está estable me da hasta pereza cambiarlo ya sabéis que yo soy muy de cambiar los acuarios pero este me está encantando desde el primer día estaréis muy muy estable y es una lástima hasta para los peces sacarlo de aquí así que de momento lo dejaremos estar por cierto teníamos un tetra ámbar hace una semanita lo teníamos ahí enfermo con un bultito y le ha reducido bastante el bulto hasta de hecho era este que estamos viendo por aquí le ha reducido bastante el bulto y de hecho ya no tiene prácticamente nada acentuado así que perfecto ese tetra ámbar tengo que meter más pero eso no van a ser aquí van a ser en acuarios del salón de concurso que chicos poco a poco va viendo la luz ya la hacía no prácticamente la tenemos bajo control y ahora ya estoy plantando todo el acuario bien plantado y ya veréis cuando lo tenga níquel os lo voy a enseñar cómo ha sido ese proceso de sufrimiento con ese acuario porque he sufrido mucho y sigo sufriendo a día de hoy pero bueno que va bien va evolucionando positivamente y mirar para que luego diga la gente que los zorro voladores cuando son adultos no les gusta picotear las alquitas pues estaba no sé si alguien lo ha visto pero estaba por el tronco pegándole un buen repaso mirar piqui 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 y ya tiene con nosotros un año este zorro volador fácil estos dos torretes así que nada buenos peces sin duda alguna para mantener a raya a ciertas algas vamos a seguir el holandés madre mía que has hecho con el holandés pues como todavía no nos han llegado los materiales para montar el siguiente holandés y las plantas se me estaban saliendo ya que estaba toda toda la superficie del acuario estaba cubierta he tenido que meterle una poda y ya está ahora pues en vez de hacerlo esta semana que obviamente como tengo los materiales no pasa nada cuando vuelvan a brotar las plantas se puedan y ya estáis se replanta por lo demás mirar la inmensa exageración de gambitas que tenemos por todo el acuario no sólo eso también entre el monte carlo es la invasión jurásica de las gambas por cierto este monte carlo ya ha llegado donde iba lo dejado crecer mucho bueno mucho dos deditos como mucho pero si un dedo dedo y medio lo suyo lo dejado crecer mucho y ya se me está desplantando de las raíces estaba llegando ya a su fin este proyecto la verdad las cosas como son pero bueno reutilizaremos reutilizaremos el sustrato porque es un sustrato perfecto para luego utilizarlo para bonsais y demás así que nos lo llevaremos para allá para la zona del estanque y lo utilizaremos para futuro bonsais porque quiero rodear el estanque pues con una mini colección de bonsais no sé algo chulo ya luego ya lo iremos viendo chicos poco a poco ya sabéis que esto es máxima paciencia en fin que el acuario pues oye reservorio de plantas que estamos haciendo ahora aquí brutal sigue estando perfecto y bonito esto es como se ve un acuario grande después de un día de poda que le metí una poda radical no hay que hacer esto de poder todos los macizos de una pero es que luego lo pedía a gritos y ya sabéis que cuando el tiempo apremia pues hay que hacer cortes de emergencia ultra rápidos por lo demás nada está súper sanota toda la rota la perfecto la rota la gualichi es que es una barbaridad o sea ha sido meterle no hemos hecho otra cosa ha sido meterle más potasio y el tirón que ha pegado ha sido brutal estaba quitando ahí un poquito de plantas y nada por lo demás pues oye que ni tan mal estas plantas también me gustan mucho pero no las veo adecuadas para para un macizo en un holandés entonces bueno las quiero dejar ahí de reservorio porque aportan mucho 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 color a un acuario y me gustan bastante entonces la voy a dejar en modo reservorio y luego las aplicaremos en otro acuario te por lo demás acuario estable pero sí que necesita ya con tantas gambitas está gambitas más allá de 27 grados empiezan a sufrir muchísimo y hay muchas bajas entonces necesitan ya el ventilador urgentemente a ver si se lo pongo esta semana a ver si me llegan y se lo capuzo si no le pongo fijos de le pongo ventiladores a piñón fijo de ordenador hasta que me lleguen y ya está la falta de previsión este año va pilla el toro ya veis que yo aún teniendo un canal me pilla el toro con muchas cosas me da más cosas territorio carnívoro mirar esta droga rotundifolia es la cantidad de tallos florales que me están sacando vamos a tener semillas para aburrir este verano a ver si no las pillo nunca para polinizar la verdad nunca las pilla abiertas pero con suerte pues se me polinizan hay alguna o no o yo que sé en fin esperemos tener suerte muy bonitas le falta un poquito de color sí que es verdad que esta pantalla a lo mejor no sé si es por falta de horas o porque pero le falta un poquito de color en la calle estaba mejor cuando los tenía en la terraza pero bueno veremos a ver cómo van quedando estas roseras a este no le he podido meter mano esta semana no podía hacer los taladros que comentaba la semana pasada y demás entonces bueno no hay mucho cambio la verdad que mostrar si bien es cierto estas parragras me está poniendo un poquito amarillenta esta está perfecta más verde pero está hasta un poco más pálida quizás la inundación constante no le gusta tanto pero bueno esto es el ensayo error vamos a ver cómo va quedando es una base y a ver cómo la vamos definiendo pero bueno aquí irán las pinquículas está que comentaba por lo demás este terrari te que está perfecto y precioso y espectacular ahora que llega el verano no toma la falta de humedad ya no me producen tanto mucílago las pin las drogas por ejemplo esta drogas era de la e no me produce tanto mucílago entonces lo que voy a hacer probable y seguramente sea tapar parcialmente con pues con algo transparente un trocito de metacrilato cristal o lo que sea las carnes y así mantienen un poquito más la humedad por lo menos ahora en verano que tiramos más de aire acondicionado y tal mirar me está echando otra flor esta pícula está está espectacular pero espectacular y las otras pues bueno ahí van ahí van tirando la verdad se nota bastante el amarronamiento que cogen los musgos ahora en verano con las altas temperaturas pero bueno en plantas trampas nuevas que me están sacando esta cefalotus está todo genial ahí tengo una nueva drosera de la y que las tengo que sacar para bueno ir es quejando ir teniendo plantitas que esto surgió a raíz de un nada de un cachito de de raíz vaya la redundancia pues surgió esta mega planta que es un pasote como está la verdad 100% recomendable esto de las carnívoras a ver si terminamos esto de las pinículas porque tengo el reservorio a tope mirar vamos a verlo es que mirar la pingis me está tirando otra florecita aquí o sea que genial y maravillosas todas estas pinículas en fin que se vayan desarrollando aquí bien mirar venus atrapa moscas atrapando una mosca sal ya la digerido vale y nada la verdad que oye ole por ella que nos ayuda a atrapar esas maravillosas moscas que no sé por qué digo maravillosas porque tienen poco de maravillosas esas moscas pero bueno que vaya así que vaya perfecto que vaya genial y que vaya maravilloso mirar estas dos de las como están están increíbles me encantan una micro serás favoritas sin duda alguna aquí con esta maceta estoy volviendo a esta tiene muchísimo esta capensis la puse ahí no sé por qué me están creciendo aquí plantas que no sé ni qué son y por qué me están creciendo aquí pues semillas que ganan los sustratos y que van creciendo aquí bueno dios sabe por qué porque yo no tengo ni idea la verdad venga vamos a ver el logo bueno mirar el cambio radical en este acuario low que hemos hecho bueno estuve haciendo probaturas de hecho estoy en medio de grabar un vídeo porque estoy sustituyendo bueno voy a sustituir el sustrato y demás pero se me fue muchísimo el tiempo quitando el vinilo atrás porque quería hacer una prueba dije vamos a quitar el vinilo atrás a ver cómo queda le pongo un fondo blanco y a ver qué pasa pero veis ese color amarillento que se me crea bueno pues eso es porque aún sigue soltando algo de taninos que estoy viendo aquí mirar ya no se pegan hay visto cómo ha dejado al macho o sea la hembrita por aquí de apistograma gas y ojo que volvemos a retomar el proyecto de sorpresa mayúsculas y el pobre macho que mirar lo ha dejado sin cola ya parece que la está regenerando algo ya parece que no le está pegando así que perfecto ahora pues alimentarlo a tope con buena comida y haber sido va recuperando y está pues a ver si se corta también fue culpa mía por estar tocando los y cambiando los de acuario pero quería probar a tenerlos en este acuario vale que hemos ganado con este cambio cuando tengamos obviamente un buen fondo blanco bien puesto y tal de vinilo va a quedar mucho mejor que hemos ganado pues yo creo un poco de profundidad no apreciamos mucho mejor esta raíz mirar 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 cómo le baila ojo ojo el ojo que tenemos puesta ojo que tenemos puesta madre mía si esto al final se van a llevar bien y todo mirar los mirar los pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero y esto este es el cortejo puro y duro de la pistograma pues oye más allá del tema de las aletas y demás la verdad es que el bicho se le ve con buena salud está gordito de más esos que ha seguido comiendo y me gusta bastante y la hembra mirar esa raya horizontal que tiene ese color amarillento un buen buena señal o puede que tengamos puesta dentro de poquito sorpresa mayúscula la que nos acabamos de llevar no sé si tiene algo que ver que haya cambiado el fondo no tengo ni idea porque ha sido a raíz de cambiar el fondo de hecho cuando estaba cambiando el fondo el macho apistograma que se estaba justo detrás de estas raíces bueno por lo que siga comentando yo creo que hemos ganado bastante en protagonismo de todas las plantas del tronco principal hemos ganado yo creo que con el cambio no antes sería todo como muy oscuro no lo sé nosotros ponernos en perspectiva y pensar que todos esos cíperus el ferry van a crecer prácticamente hasta arriba el tronco va a estar mucho más denso con estas raíces pues cubiertas con todas estas plantitas y demás no sé yo creo va a estar bastante bastante bien a ver si esta semana lo termino os enseño el vídeo de cómo lo hemos ido haciendo de cómo cambiamos el sustrato sin vaciar nadie sin ensuciar el agua y el sustrato vamos a escoger muy a conciencia y muy a juego con estos pequeños porque el color es muy muy parecido un sustrato natural que me regaló hace mucho 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 tiempo y que lo tengo en una bolsa lo tengo de lavar y tal antes de utilizar pero bueno oye que muy contento estoy ahora mismo con un subidón por ver el acuario aquí con los dos elementos a tope veremos la cría este verano y veremos alevines de apistograma a gas y orange pues eso ya lo veremos venga vamos a seguir bueno y aquí tenemos el black water desde este lado la verdad es que se ve más bonito que desde el otro lleno de mangueras y cosas extrañas ya estáis viendo por ahí mirar 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 se están pegando aquí de leches estos dos machos buenas leches están marcándose los territorios son unos peces espectaculares estos bodies tiger de verdad o sea darles una oportunidad porque son como cíclicos me preguntaba dicho alguien en la semana pasada que si son cíclicos para nada son muy muy parecidos a los cíclicos morfológicamente vaya vamos de forma pero nada que ver ni el comportamiento de ciertos aspectos ni de bueno en general el pez en sí vale no no son cíclicos obviamente pero son peces súper súper bonitos que la verdad es que en acuarios pequeñitos recordemos que este es un acuario es de hecho el modelo de ikka el ikka skype 38 creo que se llama lo compré en amazon me costó no sé si 50 euros algo así y la verdad es que con braza me cabe justo la mesa 50 centímetros de largo 35 de alto no sé si son 30 de ancho o 25 no sé para proyectos así de aguas negras me va genial tengo que dar una vuelta a este proyecto sigo pensando vale pero vamos a ir poco a poco chicos primero quiero montar el holandés y luego empezar a pensar en este acuario pero antes de en este acuario tengo que pasar por el de la cocina porque tenemos que hacer más cositas por lo demás la verdad es que el acuario está muy bien está rota la la tengo ya que replantar porque ya se muestra cómo está agotada ya prácticamente las raíces muestra síntomas de que no está absorbiendo nutrientes y eso quiere decir que ya le toca un poquito de pues eso de replante y de y desde ya está de cortar y replantar y que vuelva a brotar roja e intensa no sé tengo que tengo que ver este proyecto no me acaba de convencer ahora mismo y no sé por qué es no sé por qué es más mía como tengo la estantería ahora mismo le tengo que meter a esto un repaso urgentemente venga vamos a ver de la cocina y vamos finiquitando esto no vamos primero a la zona a locasias mosteras barras plantas de interior así vale lo que quiero hacer ahora antes de seguir ampliando la colección es conseguir macetas para todas estas y hacer pues una colección de macetas chulas vale no tengo ni idea de dónde se consiguen macetas chulas para locasias y plantas así de interior un poco de diseño vale entonces si sabéis de alguna web donde las encontréis baratas buenas y bonitas me lo decís y lo vemos mirar está lo que es que es que es que preciosa esta locasía de mirar qué hoja tiene es increíble lo bonitas que son esta cebrina es una pasada ya me está sacando ha nueva la montera igual ya tenemos tres hojitas y la cuarta en camino está ya me está sacando mirar este brote citó ya me está sacando de brote pero si quiero macetas chulas para poner bien chulas esta la tengo que pasar ya sustrato este bulbo y el otro bueno el otro de momento no muestra síntomas de que vaya para adelante parece otra cebrina está no vamos a ver cuando coja esto tamaño color y forma pero imaginaros aquí esta sección entera encimera esos son pilas que acabo de comprar esta sección entera encimera con una tabla chula de madera y tal tratada y arriba un pequeño nada un poquito led que no se vea un plafón led que no se vea muy bajo consumo para no ampliar el consumo ahora que no me escucha lorena porque si no pero aquí un pequeño jardín en la cocina yo creo que puede quedar espectacular y al lado obviamente nuestro acuariazo aquí ya sí que le hemos puesto este ventilador este es un agua médica es carísimo vale es el agua médica nano breeze es carísimo pero es un pasote porque directamente es que ni te enteras que lo tienes este ventilador me permite tener acuario 25 grados así que perfecto de hecho lo puse ayer de urgencia porque mirar ya empecé a notar alguna que trabaja en el acuario entonces dije no no ventilador ya ya sabéis chicos sobre todo si tenéis gambas y tal cuidar los ventiladores y la oxigenación dentro de vuestros acuarios por lo más al acuario le metí una buena poda que lo necesitaba y poco más a este no hay que hacerle prácticamente nada más si bien es cierto que va a ser el próximo acuario que remodelemos por completo y para ello quiero que me aconsejéis sobre qué plantas queréis ver por la zona trasera me gusta mucho la la si me sale leches que ya no me sale bueno la vietnam la rota la vietnam pero quiero cambiar no quiero rotar las en el siguiente proyecto probablemente sí que haya un buen tapiza de té con monte carlo y tal pero quiero otra planta un poco más no sé un poco más chula no lo sé recomendarme plantas aquí abajo y lo vemos sobre todo que sean rojitas porque va a tener una isla central bastante bastante roja y luego bueno o verde no lo sé y luego se van a ir no sé ya veréis no quiero hacer mucho más spoiler pero tengo unas rocas de calidad para este acuario que creo que no van a soltar metales y van a ser apropiadas para gambarios y no hagan varios pues bueno va a ser un preciso acuario para rasboras que ya lo veréis no va a tener tanto sustrato porque es una barbaridad el sustrato que tiene y lo voy a hacer bien desde la base desde el principio ya veréis como no la vamos a liar con el siguiente montaje en esta cual iba a ser puro gozo y disfrute y nada la gente lo vamos dejando ya por aquí si os ha gustado el vídeo crema vídeos como este que tenéis que hacer como siempre digo darle like al vídeo suscribiros al canal campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo hasta entonces se feliz de gente adiós